Estamos, la verdad que encaminados en tratar la propuesta que hemos tenido desde los sindicatos y desde ATE del pase a planta de los compañeros precarizados en las escuelas, que era una asimilación a la ley 2343 con dos observaciones que eran en ese momento, estoy hablando de 2014 cuando lo hicimos, que fue del reconocimiento de la antigüedad de los compañeros y que no se prolongue a más de dos años por la cantidad de compañeros que están en esta situación. Bueno, esto es un debate que tuvimos ayer, no solamente por el pase a planta de los compañeros, sino también por la situación que se da de maltrato institucional y laborar a los compañeros y compañeras que están en esta precariedad laboral y lo que acordamos ayer, estuvimos de acuerdo, el Ministro Violo no estuvo presente en la reunión y es lo que solicitamos para la reunión próxima y que la reunión próxima se tratara de lleno y específicamente la propuesta que hemos llevado desde los sindicatos para el pase a planta y el manual de funciones de los compañeros que han sido, hemos unido entre UPCN y ATE la propuesta que han hecho los compañeros de base de cuáles son las funciones a cumplir y que haya una reglamentación para estos compañeros porque en las obligaciones se rigen por la 643 pero en sus derechos son violados. También se ejemplificó y se pidió de que se notificara a cada directora de las escuelas de que los compañeros no pueden ser responsables, ni los compañeros 643, ni los compañeros precarizados, de abrir y cerrar las escuelas, de hacerse cargo de las alarmas, de que los días que eleccionarios tienen que tener previstos, de que tienen que ser pagos y que la indumentaria de los compañeros tiene que ser para todos.